Poema, tu cabellera, de Humberto Fierro. Tu cabellera tiene más años que mi pena, Pero sus ondas negras aún no han hecho espuma, Y tu mirada es buena para quitar la bruma, Y tu palabra es música que al corazón serena. Tu mano fina y larga de Belquís me enajena, Como un libro de versos de una elegancia suma, La magia de tu nombre como una flor perfuma, Y tu brazo es un brazo de lira o de sirena. Tienes una apacible blancura de camelia, Ese color tan tuyo que me recuerda a Ofelia, La princesa romántica en el poema inglés. Y un corazón de oro de la melancolía, La mano de Bohemio permite, amiga mía, Que arroje algunas flores humildes a tus pies.